Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com la mañana de este miércoles transmitiendo y dándole seguimiento a lamentable estado en el que se encuentran algunas áreas de la unidad deportiva en la bobadilla y es por esta malla que ya está totalmente rota por donde se meten los chavos cuando no hay clases de natación cuando se supone que está abierta la alberca y por aquí se meten esto fue roto por aquí se meten y desde aquí aventaron al perrito a la alberca ahorita ya están llegando los nadadores de quienes recibimos denuncias el día de ayer y pues me están comentando que el agua no se ve clara no se ve cristalina no se ve apta para la natación e incluso me comentan que hace ya algunos días encontraron excremento en las aguas de esta alberca sin que me des tu nombre platícame cómo están las condiciones aquí de la alberca en la unidad deportiva de la bobadilla bueno sistemáticamente tenemos cerca de un mes 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 y medio que no se ha le dado el tratamiento adecuado a la alberca en la mañana venimos y van tres veces que encontramos excremento dentro de la alberca ahorita si te fijas huele excremento sí entonces a raíz de que rompieron esta malla se fundieron focos y no hay buena iluminación no hay iluminación no hay buena iluminación entonces este así nos hemos estado metiendo porque si se le estaba dando mantenimiento sin embargo en últimas fechas ya no ya no está en mantenimiento diariamente como debe de ser debe de haber alguna descopostura por ahí de falta de equipo o algo no huele a cloro el agua y está está sumamente sucia no está clara está clara y el piso se observa con lama significa que no se ha cepillado no no en las regaderas hay agua en las regaderas si había agua pero pero también se ha mantenido las regaderas porque tienen llave y se pueden están cerradas las regaderas los maestros las abren no se escucha la bomba que esté filtrando que será que está dando el movimiento al ahorita no se escucha la bomba generalmente en la mañana que llegamos siempre está la bomba prendida y está amante porque el mantenimiento durante toda la noche se le pone el cloro y la dejan trabajar toda la noche está cristalina el agua y está apta para para bañarse sin embargo ahorita no debe de haber alguna descompostura que no se ha reparado y este mes que han venido así se están metiendo sin luz sin luz nos metíamos sin luz porque el problema de luz no hay no es mucho si la maestra por ahí prende algunos tres foquitos y se alcanza a ver pero nos metíamos sin luz pero estaba filtrada ajá ahorita no está ni filtrada ni hay luz y huele a excremento y ayer echaron un perro por aquí entonces es literalmente el riesgo para la salud es importante no sabemos cómo esté el agua microbiológicamente muy bien pues vamos a esperar y es una lástima porque esta es una alberca de las mejores albercas en la región si no es que la mejor alberca de 50 metros es olímpica está muy bien conservadas estaba muy bien conservada habrá que invertirle por ahí vamos a ver qué qué petición también hacen los demás gracias gracias a gusto en saludarte esta es la malla por donde se están metiendo esta morelia trejo conmigo aquí en la transmisión pásate morelia señálame ella es morelia trejo de noticias pb señálame a ver pásate salte ella está pasando del lado de las gradas esa es la parte abierta para la ciudadanía que puede ingresar ella va a entrar sin ningún problema al área de la alberca que debe estar cerrada con cuidado ahí está la ruptura de esta malla la forzaron porque ya estaba vencida la amarran para sostener pero llegan los chavillos y son chavillos porque quienes aventaron ayer al perrito a la alberca simple y sencillamente se metieron fácilmente y bien nos acaban de decir que el agua no está cristalina no está transparente no está limpia saludamos a beto nuestro buen amigo colega cómo estás beto a nuestro amigo pues vamos a esperar a que haya respuesta de las autoridades porque ha sido un reclamo constante el de los usuarios vamos a esperar a que haya respuesta a las inquietudes de los ciudadanos quienes vienen a hacer uso de la alberca ahorita regreso con más información mi nombre es mauricio li de noticias pv noticias pv nayarit puntocom